El fatídico accidente ocurrido en el kilómetro 79 de la Panamericana Norte, en el cual dejó 9 muertos y 32 heridos, testigos narran terrible tragedia. Una pasajera que se salvó de morir nos narra los instantes de horror y pánico que le tocó vivir y cómo pierde a su madre en el bus de la muerte. Primeramente yo estaba en la parte izquierda del bus, y la parte izquierda estaba normal, pues no estábamos viendo normal a Chancay, el paradero donde nos va a quedar. Y entonces, de repente, así como si nada, porque dice que habían atropellado a una abuelita y un bus que dice que estaba ebrio, dice un señor, estaba abrio, en la cual había chocado con todos ellos. ¿Venías con tu mamita? Sí, yo iba a parte de atrás y mi mamá iba a parte de adelante, pero estamos en la parte media para atrás, estamos ahí. Yo me lo más que estaba con cinturón de seguridad, porque siempre voy a por televisión, ¿no? Y me decía, ya, entonces me prevení, pues, ¿no? Y mi mamá como era gordita y no se podía poner, pues, ¿no? Entonces así nada más estaba suelta. Y entonces, de repente, llegando ya casi por Chancay, por ahí, por la cuadra 3 creo que era por arriba, por los salas, me lo creo. Y entonces, en ese momento, se veía chocado, pues, ¿no? Y se estalló contra... Y fue un impacto contra una casa de dos pisos. Fue el impacto ahí. Y entonces que la parte derecha, todo se ve destruido. Toda la parte derecha, todo se ve destruido. Entonces, la parte izquierda estaba todo normal, pues, no estaba nada roto, nada de eso, ¿no? Y entonces, ahí yo estaba bien, pues, ¿no? Entonces, como el carro se había movido a ambos lados, y hubo un impacto que se movió dos veces, dos veces se movió el carro, y ahí fue mamá donde se resbaló. Y mamá y yo, y ahí, pues, ¿no? Y se apagó todas las luces ahí, se apagó todas las luces. Yo, como estaba con cinturón de seguridad, me lo saqué y me paré buscando a mi mamá gritando, como sea, ahí gritando a mi mamá, y no la había encontrado, pues, ¿no? Pero después, cuando me salí del carro ya, ahí la vi mamá tirada y encima estaba todas las cosas. ¿Cómo llegaste a salir tú del accidente? Por la ventana me salí, todavía me ayudaron, porque hasta que pedí auxilio yo. ¿Qué cantidad de heridos había? Uy, había bastante, había una señora que estaba sin cabeza, otros estaban con su cuerpo todo doblado, o sea, sí, estaba lleno de ensangrentado, o sea, eso fue el más temor y... ¿Ha sido terrible la escena que tú haces? Fue terrible. La señora Feliciana López de León, dueña del restaurante Los Álamos, nos cuenta cómo fueron esos minutos de espanto. ¿En esos momentos, señora? Sí, en esos momentos yo dije, Dios mío, ¿qué será? Porque ya cuando Aguayte mi hija gritaba, ¡Agua, agua! Yo pensaba que el mar había salido. Y Aguayte era una polvadera, pues, lleno, no podía ni ver polvo. ¿Se imaginó lo peor en esos momentos usted, señora? Y nomás ya salieron cantidad de heridos por el balcón. ¿Por la ventana, por su balcón? Sí, por mi balcón. ¿Cómo estaban ellas? ¿Cómo los ha visto usted? Sangrando y dos salieron piernas rotas, dos se han llevado después, todavía después de más de una hora. ¿Qué le decían a usted? Que le daban agua, le llamaban a su familia. Además salieron caminando. ¿Habían niños, mujeres? No, eran mujeres y jóvenes. Niños no había. ¿Usted dónde vive, díganos exactamente? Yo en mi casa, pues, acá. O sea, ¿esta es su casa? Este es mi casa. ¿Y este local acá es...? Ese es de mi vecina. ¿Su vecino? Sí. Es de mi vecina. ¿Vivo varias personas atrapadas ahí en el segundo piso? No, en el segundo piso se han saltado para arriba, por balcón todo, han bajado por balcón. Lo que ha habido de abajo. Segundo piso han salido heridos. ¿Llantos, gritos? Ah, gritos, auxilios, pues, que han gritado. No me apagó. ¿Llegan los bomberos? Ah, ahora han llegado casi después de media hora. Mauro Tafur, que venía de una reunión en su iglesia, se encuentra con esta desgracia. A promedio a este, entre las 9 y las 10 de la noche, yo he estado presente en el momento del accidente, justo bajaba de hacer mi devoción, que bajaba de la iglesia, y presencio del accidente que ha ocurrido, el carro de Z-Bus con otro carro, fueron dos carros, el primero de Z-Bus y el de Z-Bus que se ha empotrado contra la casa que estaba ahí. La mitad del carro ha desaparecido de ese segundo carro, de Z-Bus. O sea, ¿se puede decir de que estos vehículos han estado haciendo carrera o competencia, presuntamente? No, 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 no. Brad ha perdido el control, o un carro creo que se le ha metido al de Z-Bus, que en ese momento que ha sido el accidente, yo he corrido a socorrer a la gente que han estado agonizando y gente que ha estado herida, y gente donde me he subido a la parte de arriba, dentro del carro de Z-Bus, a sacarla a la gente que también está ahí, justo con mi primo, con varios vecinos, muchachos que están ahí, los hemos podido sacar. En parte, ahí hay un promedio de 10 personas fallecidas, entre mujeres y hombres. En todo caso, ¿cómo ves esta carretera, sobre todo en horas de la noche? Bueno, este... ¿Cómo continúan los accidentes por esta zona? Se puede decir que sí, porque el carro de Z-Bus tiene un promedio de viajar a 90 kilómetros por hora, o a 80 kilómetros por hora, porque la oportunidad que yo he viajado con ese carro, esa es la velocidad que a veces mantiene, y ese ha sido también un poquito donde no ha podido manejar el control del carro. Como según se dice, ¿podría ser el exceso de velocidad y la complicación de que un vehículo se atravesó, según nos manifiesta? Sí, algunos dicen eso, pero yo lo que he podido presenciar es simplemente que el carro ya se había empotrado en la casa, y en lo que se ha empotrado en la casa, yo lo único que he hecho es levantar a la gente que ha estado agonizando en el suelo, los he levantado como sea, porque, bueno, también recalcar un poquito la labor de la jefa de serenazgo, que llegó casi rápido, han llegado, y la jefa de serenazgo ha sido la que me decía déjalos un ratito, pero yo dije no, yo los levanto y los levanto, y los levanté a la gente, porque todo está acá, o sea, ahí está mi brazo, todo está ahí, todo está de sangre, sí, mi casaca, todo está lleno de sangre. ¿Usted ha podido auxiliar a los heridos, señor? He podido sacar un promedio con los muchachos, y con un puro muchacho un promedio de 5 a 6 personas, entre los que han estado agonizando, ¿de cuántos fallecidos estamos hablando? ¿Usted qué ha podido observar? Un promedio de 10. ¿10 personas fallecidas? Sí. ¿Los están en el otro lado de la pared? ¿Cierto? Abajo, de abajo del carro están, abajo del carro, sí, porque los de arriba ya los sacamos ya, y los hemos podido poner abajo, y los otros están presionados con el carro.